ya que lleva más de dos décadas sobre quién tiene el derecho de usar la marca Habana Club. La oficina de patentes y marcas decidió que el legítimo propietario es la empresa Cuba Sport. Debido al bloqueo, la Habana Club ni siquiera puede ser vendida en Estados Unidos, pero a partir del proceso por la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, se acerca el día en que el ron no solo llegue en las maletas de los visitantes a la isla, sino que se venda libremente en el mercado estadounidense, aseguró Cuba Debate. El miércoles, la oficina de marcas informó a David Benson, abogado de New York que representa a Cuba Sport, que el registro en los Estados Unidos de la marca de la compañía cubana Habana Club había sido renovado, pero solo hasta el 27 de enero. Esto se debe a que el periodo de 10 años data de 2006, cuando fue rechazado el intento de Cuba Sport por volver a registrar la marca. Oliver Cable, portador de Pernod Ricard, dijo que ya ha sido presentada una petición para renovar la marca por otro periodo de 10 años. El martes, Cuba Sport presentó una licencia que autoriza el pago de su cuota de presentación para la renovación del registro de 2006, así como todas las demás transacciones necesarias para renovar y mantener el registro. Pernod Ricard, que también ha sobrevivido a los desafíos de Bacardí sobre el uso internacional de la marca Habana Club, sigue distribuyendo la marca en más de 100 países y vende alrededor de 4 millones de cajas al año. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.